Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi pobre pesta. Riendo voy por la vida, tratando de ocultar mi pobre pesta. Pero no dame que aquí dentro llevo un triste fracaso. De tragedia y de dolor, pero no saben que aquí dentro llevo un triste embramazo. De tragedia y de dolor, reír, reír en mi destino, canto tal vez por no llorar. Y el río Juan es un pañazo que trata de fingir el sufrir y el sufrir y el sufrir. Y el río Juan es un pañazo que trata de fingir el pobre viento cruel. Así, así, bastón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!